¡Gracias! Si acaso posible fuera, esa tristeza que da, cuando un amigo nos vea, recorramos otra vez, en homenaje a él, nuestros viejos rincones, recortemos una vez más, tanto filosofa, con tus conversaciones. Manuel, recuerda cómo te habló, de teca y te amó, con sentirgadita, ah, no, del parque al barrio, la va, una copa de mar y ese coche, caballo. Paguemos por la ciudad, dejándonos llevar, en su inmenso inventario, los diores Manuel. En el consuelo, que si es verdad que hay un cielo, tu amigo de un parque actuará en su diario.